Establecemos un contacto telefónico con nuestra compañera Maritza Llanes hasta la ciudad del Progreso en Lloro porque más temprano también nos reportaba que se ha quemado una bodega de evidencias del Ministerio Público en esta ciudad. Una bodega con evidencias de la Fiscalía. Maritza, adelante. Gracias, gracias compañera César Mejía. Buenas noches al abogado Pablo Matamoros también y a todos nuestros televidentes y oyentes de la 100.5 FM Radio. Así como lo ve, pues se prendió en llamas una de las, bueno, la bodega donde guarda las evidencias del Ministerio Público en esta ciudad del Progreso. Aparentemente, pues no se logró quemar todo lo que estaba adentro. Según lo que se nos ha dicho hace unos instantes por el cuerpo de bomberos ya que llegaron a tiempo de controlar este incendio. El acceso pues no fue permitido hasta lo que son estas, esta bodega, pero estuvimos hasta este momento ahí en este lugar donde no se ha informado. El mismo cuerpo de bomberos está diciendo que van a hacer las investigaciones por parte del equipo que ellos tienen para poder ver qué pudo haber provocado este incendio dentro de lo que es la bodega del Ministerio Público con evidencias que mantiene la Fiscalía en este sector del barrio San José, número uno, donde están ubicadas las oficinas del Ministerio Público. Estamos a la espera de que este informe pueda ser brindado por el cuerpo de bomberos y saber qué ocasionó las llamas de este incendio que se provocó en esta oficina. Esto es lo que tenemos, abogado Pablo Matamoros, César Mejía, y estamos esperando que sea el cuerpo de bomberos que brinde ya que aquí los miembros de la Fiscalía pues son mudos. Aquí no les gusta dialogar con nadie ni mucho menos darle alguna información a los medios de comunicación. Pero sí vamos a obtener lo que es la información de parte del cuerpo de bomberos por lo que es este cuerpo especializado que hay para que investigue por qué se generó este incendio aquí en el interior de la bodega de evidencias del Ministerio Público.